Socorristas recuperaron el cadáver de Juan Diego Ramírez, el tercer hincha del Medellín, desaparecido desde el lunes luego de una pelea que se registró con al parecer aficionados de Atlético Nacional que venían de la ciudad de Bogotá. El cuerpo de Juan Diego fue hallado también en la quebrada La Marinilla, unos kilómetros más adelante donde fueron encontrados los otros dos cadáveres. El presidente del Medellín nos llamó ayer, nos pidió el favor de que si apoyamos a las barras del Medellín que hayan tenido un incidente. El cadáver fue llevado a medicina legal para esclarecer las causas de la muerte. El padre del joven acompañó a los rescatistas durante la operación. Acá estamos desde el lunes desde las 7 de la mañana, todos los santos días de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Los líderes de las barras Los del Sur y Resistencia Norte se comprometieron a ayudar a individualizar a quienes habrían provocado el incidente que ya deja a tres personas fallecidas. El compromiso total por parte de Resistencia Norte, el compromiso total por parte de Los del Sur también, para que se trabaje de manera decidida por la búsqueda, para que se haga justicia en ese sentido. Recordemos que los hechos ocurrieron el pasado lunes en la vía Medellín-Bogotá, donde según versiones de las autoridades, algunos hinchas de Atlético Nacional que venían de Bogotá desencadenaron una riña en contra de los hinchas del Medellín que viajaban en una mula con destino a Bucaramanga. Gracias. Gracias.